Ok, perdemos el esquí corta C En P.K.1 De aquí ¿Foto? 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 ¡Venga la izquierda! ¡Venga la izquierda! ¡No hay izquierda! Así que no hayan los 3 ¡Viva, viva, viva! ¡Foto! ¡Foto! ¡Viva a Nipia! La izquierda vamos a Bho ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos de tu equipo! ¿Vale? ¿Puedo ir a la red? ¿Bueno, invito? ¿Por qué? ¡Fa, no lo meto!